Enseguida le damos la palabra al licenciado Víctor Félix Flores, secretario general del Sindicato Nacional de Félix Flores. Muchas gracias por la invitación a este Parlamento abierto. Esperando que ahora se tomen en cuenta las opiniones no sólo del sector obrero, sino también empresarial, para todas aquellas reformas y modificaciones que requiere la Ley Federal, que fue aprobada por ustedes y que vulnera los principios de la libertad y autonomía sindical. Saludo a mis compañeros del Movimiento Obrero Nacional, independiente de sus siglas, diferentes partidos políticos a que pertenecen al público presente. Vengo y presento hoy la ponencia que hace nuestro Sindicato Ferrocarrileros con respecto a la libre sindiquilación y negociación colectiva. Esperando que se tome en cuenta todo lo dicho hoy por los compañeros directivos de los sindicatos. Si también es cierto que la regulación jurídica de la vida de cualquier organización sindical la constituyen los legisladores internacionales y federales, también lo que es y que están y que deben velar y no violentar los principios de autonomía sindical. Asimismo, las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de derractar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y de formar su propio programa de acción. Las autoridades públicas deben y deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal sindical. Las violaciones en los artículos segundo, tercero y once del Convenio 81 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de la sindicación de la sindicación de organizaciones internacionales del trabajo, así como el convenio también 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de OTI y la protección todo acto tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación de sus empleados. Y con todo respeto, parece ser que los senadores y diputados, con todo respeto, se agarraron la cuchara grande para repartirse y estar violando las reformas de la ley y los convenios que dicta la OIT. Es por ello que resulta incoherente y violatorio de estos principios los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo que fueron aprobados por ustedes, senadores, entre otros. La fracción cuarta del artículo 358 en concordancia con el artículo 373, en ello se establece la obligación de la directiva de los sindicatos a rendir a la Asamblea cada seis meses, por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. No tenemos temor a eso, jamás tenemos temor a eso, ni tenemos temor a las reformas que vienen de la ley. Pero sí, no se vale que se hayan aprovechado de estar aumentando y violando las reformas en que tiene la OIT, debiendo levantar el acta, dice, y dicha asamblea entregada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su depósito y registro el expediente de registro sindical. Estos preceptos violan a principio la autonomía sindical. Si bien es cierto que la ley establecida, la obligación de rendición de cuentas cada seis meses, esta debe ser ante los socios del sindicato única y exclusivamente. Con la reforma que establece la rendición, deberá entregarse al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, cuyos documentos se encuentran en el expediente sindical, ¿cómo es que dice que serán públicos? ¿Para qué fin? Esta consulta que cualquiera persona presentamos la conformidad con el artículo 365 bis, dejando en un estado de vulnerabilidad la propia situación de seguridad de los representantes sindicales. Los recursos provenientes de las cuotas sindicales son recursos privados que provienen de los salarios de cada los trabajadores socios, de cada organización sindical. Y ya se dijo que con esos recursos de las cuotas sindicales se tienen que pagar muchas veces las rentas, la luz, teléfono de todas las secciones que pertenecen. Y esta revisión de cuentas dice, debe hacerse ante los socios del sindicato y con toda la población en general. ¿Y por qué se va a dar a conocer? Yo me pregunto a toda la población general. Y va a repercutir esto ante los líderes, ante los trabajadores. El artículo 371 bis se refiere a que las elecciones de las directivas de los sindicatos serán sujetas a un sistema de verificación al cumplimiento de los requisitos previstos de la fracción 9 del artículo 371 por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto quiere decir que vamos a estar muy atenidos a ese Centro de Conciliación y Registro Laboral. En este sentido, nos encontramos ante una injerencia real de la propia autoridad en la vida interna de cada uno de los sindicatos. Y lo más grave es lo establecido en la parte final de la fracción tercera del mencionado artículo que señala en caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, el centro podrá convocar y organizar un recuento para consultar mediante voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores en el sentido decisión. Con esto se viola el inciso 2 del artículo 3º del convenio 87 que establece las autoridades públicas deberán obtenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal de libre autorización. Y me pregunto, ¿vamos a estar bajo un yugo los trabajadores sindicalistas? Acá traía yo más propuestas, pero aquí las voy a presentar y doy la pro y la contra de cada artículo que hoy hicieron los señores senadores y diputados. Lo anterior señalamiento solo son algunos de los que tanto que hemos encontrado y esto los manifiesto no con el ánimo de entrar en confrontación, sino de ponernos a su disposición a través del diálogo, como hoy lo estamos haciendo, y apoyo mutuo para encontrar los mejores puntos de encuentro apegados a la legalidad. Los trabajadores hemos contribuido directamente para que prevalezca la paz laboral en México y en nuestra decisión que así siga para el bien de los trabajadores, por el bien de los empresarios, pero sobre todo por el bien y crecimiento de nuestro económico del país. Muchas gracias.